Les presento al elegante y poderoso Doberman Kinscher. ¿Sabías que el Doberman se encuentra entre los mejores perros de protección del mundo? Esta raza se originó en Alemania. Está clasificado en el grupo de perros de utilidad, compañía y protección. Sus orejas son naturalmente caídas, pero son operadas y cortadas para dar una apariencia erguida, solo por estética. Es un perro de altura mediana. La altura de las hembras es 63 a 68 centímetros, y los machos de 68 a 72 centímetros. El peso de las hembras es de 32 a 35 kilogramos, y los machos de 40 a 45 kilogramos. El Doberman tiene una gran inteligencia y es uno de los perros más nobles de la humanidad. Son perros de constitución compacta, musculosos, rápidos y poderosos. Audo-Bomen es un atleta enérgico que necesita mucho ejercicio y juego libre. Requiere un gasto de energía de más de 40 minutos al día. Su esperanza de vida es de 10 a 12 años. No babea, no ronca y su tendencia a ladrar es baja. Son perros muy fuertes y pueden volverse agresivos, destructivos e ingobernables si no se les cría adecuadamente. La socialización desde que es un cachorro es imprescindible. Está cubierto de un pelaje brillante de color negro, azul o rojo con marcas de óxido.